Hola amigas de TuMTV, soy Raquel Marcos. Hoy quiero presentarles un tema muy lindo y estoy segura que les va a gustar. Es el tema de la transformación. Es una reflexión sobre cómo la oruga a través de la metamorfosis se transforma en una bella mariposa y es un ejemplo de vida para nosotros de que a veces podemos atravesar situaciones adversas o difíciles que siempre son para un bien y son procesos en la vida que nos hace crecer, transformarnos y llegar a un mejor lugar. Bienvenidas. La mariposa azul. Me arrastro por el suelo y voy arrasando con todo a mi paso. Crezco a pasos agigantados. Soy la oruga de mis creencias. Mis ojos solo ven el afuera. No sé quién soy ni a dónde voy. Me desconecto de mi realidad para no sentir dolor. Camino despacio. Cómo lo que se me presenta en el camino. Vivo en el letargo de mi corazón. Mis pies se dejan llevar. Mis manos aún no alcanzan. Subo y bajo sin rumbo ni dirección. Lloro sin lágrimas. Río sin sonreír. Mi tamaño aumenta y no entiendo la razón. Guardo en mi interior la angustia de mi emoción. Cada vez soy más grande y a la vez tan pequeña que me pueden pisar. Algo me empuja hacia arriba. Escucho el llamado de mi alma. Subo al árbol de mi vida. Lo escalo con mis heridas abiertas. Miro hacia arriba. Elevo mis ojos al cielo. Me desbordo en lágrimas de fe. Me envuelvo en mí misma con capas de amor y autocompasión. Me paralizo y duermo despierta noches eternas. El tiempo no existe aquí. Solo escucho el eco de los pájaros cantando. Algo renace en mí. Siento la necesidad de salir. Rompo las capas más profundas de mi ser y renazco. Salgo. Veo. Alcanzo. Siento. Siento. Vibro. Y tengo alas de color azul turquesa. Ese es mi color favorito. Ahora puedo volar. Espero que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Es un poema hecho desde lo más profundo de mi ser. Para entender estas transformaciones y saber que todo lo que está en nuestro camino es para nuestro bien absoluto. Muchas gracias.